En la historia de nuestra era, la Biblia ha jugado un papel fundamental, trascendental y revolucionario. Tanto es así que hoy en día algunas de las religiones más grandes del mundo se basan en ella para practicar su fe. Se trata del libro más vendido del mundo, el más consultado y, de acuerdo a algunos, el más polémico de todos. Hoy, nos adentraremos en un tema poco convencional, en donde estudiaremos los sagrados textos para descubrir algunos hechos que para muchos, sobre todo si eres creyente, causarán temor y sobresalto. Yo soy, El Documentalista y esto es, Las dos caras de la Biblia. El Documentalista y esto es, Las dos caras de la Biblia. En la Biblia hay básicamente dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablemos pues del primero. En el cristianismo, el Antiguo Testamento es el nombre de la primera parte de la Biblia, aquella que fue escrita antes de que Jesucristo llegase a la tierra. El Corán llama al Antiguo Testamento, el Taurat. En el judaísmo, la colección de libros inspirados se conoce como Tanak. Los eruditos a menudo usan el nombre de Biblia Hebrea. El punto es que, tanto judíos como cristianos creen que estos textos son santos. Según ellos, el mismísimo Dios fue quien inspiró a ciertos hombres a escribirlos y recolectarlos. La colección contiene diferentes textos, llamados libros, sobre Dios y el pueblo de Israel. Pero hay un problema, y es que las diferentes religiones incluyen o excluyen ciertos libros. Por ejemplo, la Iglesia Católica utiliza los libros que fueron incluidos en la traducción latina de San Jerónimo, del Antiguo Testamento. Sus obras son conocidas como la Búlgata. Pero la Iglesia Ortodoxa Oriental utiliza la antigua traducción griega de los escritos sagrados judíos llamados la Septuaginta. Y como dato interesante, te diré que la colección Ortodoxa Oriental tiene más libros que la lista de los católicos, es decir, que la Biblia Católica está incompleta. Pero hay más. Las Biblias protestantes se adhieren más a los libros de la colección judía, el Tanakh, pero los enumeran en el orden en que se encuentra la Septuaginta, es decir, que es como una mezcla de ambas. Ahora, hablemos de la segunda parte, el Nuevo Testamento. Aquí nos estamos refiriendo a la parte más importante del cristianismo, porque cuenta la historia de Jesucristo, sus seguidores y cómo fueron sus vidas. Originalmente estaba escrito en griego koiné. El Nuevo Testamento se compone de diferentes partes. En total, hay 27 textos. La iglesia ortodoxa oriental, la iglesia católica romana y las iglesias protestantes tienen los mismos textos, pero las iglesias siriacas y las iglesias etíopes tienen versiones diferentes. Las iglesias no ponen a segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Budas y las revelaciones en el Nuevo Testamento. Pero, las iglesias etíopes no tienen un canon común. A pesar de que el Antiguo y Nuevo Testamento pueden fácilmente aparecer dos caras diferentes, tan solo con mirar sus contenidos, no es aquí donde terminaremos. Dios. Aún hay más. Verán, estos testamentos se diferencian también porque, en uno, Dios es mostrado como un Dios bondadoso, afable, tierno y compasivo. Este es el Dios del Nuevo Testamento, pero la otra cara nos describe a menudo a un Dios cruel, castigador, devastador e incluso asesino. Sí, y no lo digo yo, lo dicen los textos, léelo si quieres. Veamos algunos ejemplos. El Nuevo Testamento hablando de Dios de manera positiva. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, allegados a lo bueno. Tercera de Juan 1, 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Primera de Juan 4, 8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y primera de Juan 3, 1. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como podemos ver, el Nuevo Testamento trata sobre un Dios de amor. Pero ahora veamos lo que dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, antes de la llegada del Mesías Prometido, Dios vio la extrema maldad de los hombres y decidió hacer algunas limpiezas en el mundo para exterminar todo lo malo y dejar bien puesto el camino para su Hijo venidero. Algunas de estas limpiezas incluyen el gran diluvio de los días de Noé, en donde prácticamente Dios aniquiló a toda la humanidad, incluyendo niños y ancianos. El infierno de Sodoma y Gomorra, en donde Dios dejó caer la desgracia a todos sus habitantes. Según los cálculos del escritor Steve Wells, en su libro Drowned with Blood, en el Antiguo Testamento, Dios asesinó a 25 millones de personas. Aunque de estas cifras solo 2.82 millones aparecen literalmente citados en los textos sagrados como víctimas de Dios, pero no por ello dejan de ser importantes. De esta manera, inclusive podría hacer un video llamado Dios, el tipo que masacró a todo el mundo sobre la faz de la tierra. Y es que si lo vemos literalmente, el Dios del Antiguo Testamento es el mayor asesino superando a Hitler, Stalin o Gengis Khan. Otro ejemplo de un Dios devastador es el siguiente. Entonces Asa clamó a Jehová a su Dios, y dijo, Señor, nada hay contigo que ayude, ni con muchos, ni con los que no tienen poder. Ayudaos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti descansamos y en tu nombre vamos contra esta multitud. Segunda de Crónicas 14.11 Y Dios mató a todos, los un millón de etíopes, aparentemente todos a la vez en un solo día, y Jehová hirió a los etíopes, fueron destruidos delante de Jehová. Segunda de Crónicas 14.12-13 Fue la masacre más grande, individual, asistida por Dios en la Biblia. Un ejemplo más es el siguiente, Segunda de Crónicas 13 al 17. Cuando Judá miró hacia atrás, He aquí que la batalla era antes y después, y clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas, entonces los hombres de Judá dieron un grito. Y entonces Dios se involucró, matando a quinientos mil soldados israelitas. Como gritaban los hombres de Judá, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y los hijos de Israel huyeron delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su pueblo los hirió con una gran matanza, y cayeron muertos de Israel quinientos mil hombres escogidos. Entonces, mis queridos suscriptores, es hora de la verdad, o al menos, mi verdad. ¿A cuál de las dos caras de la Biblia hay que hacerle caso? Al Antiguo Testamento que dice que Dios es un malévolo, o al Nuevo Testamento que dice que Dios es amoroso, en mi opinión, aconsejo leer la Biblia con la mente abierta, quedarse con lo bueno y desechar todo lo malo, porque a fin de cuentas la Biblia fue escrita por el hombre. Sí, 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 sí. Sé que algunos dirán que estos hombres fueron inspirados por Dios y bla, 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 bla. Seamos sinceros. Dios no necesita inspirar a nadie para hacerle escribir cosas. Hasta donde sabemos, la idea de la inspiración divina puede haber sido la idea de cualquier persona solo para justificar lo que había escrito. Y es que cuando uno se sumerge más en la transcripción de la Biblia y de sus lenguas antiguas, podemos encontrar que muchas de las cosas se perdieron en las traducciones. Porque en aquel tiempo las personas no tenían palabras para describir las cosas que estaban viendo. Yo antes era ateo, pero aprendí que Dios no es aquel que envió las plagas contra Egipto, ni aquel que permite las aberraciones que vemos hoy en día, sino otra cosa, algo más grande, algo más allá de una historia bíblica, algo tan magistral que, por ahora, es incomprensible para nuestro entendimiento. Muy pronto contaré mi historia. El momento se acerca. No obstante, les dejo una pregunta acerca de si Dios es un asesino o no. Cuando hay cien por ciento de pruebas de un asesino violador en serie, que es condenado como tal por un tribunal de justicia que lo condena a muerte, ¿Pensamos que el tribunal es malvado? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue las dos caras de la Biblia. Al fin. Juntos de la Biblia. Sí. Gracias.